Hemos decidido instalar el móvil del registro civil como para colaborar con los trámites de la ciudadanía, de DNI Pasaporte. Vamos a estar los días jueves y viernes durante los meses de enero y febrero, de 8.30 a 14 horas, como dije, todos los jueves y viernes. Por otro lado también, el stand que se encontraba en el shopping Paseo del Fuego, ahora está en un solo lugar, se encuentra solo en un piso y es sin un turno previo. A ver, el tema de los turnos sí lo hemos decidido desde el año pasado, hemos dejado de dar turnos previos, es más por una cuestión de organización, creo que tenemos mayor capacidad para atender a los requerimientos de la ciudadanía y se llenaban los turnos, sinceramente, y había una gran falencia, sobre todo en Río Grande, en materia de turnos. Sacaban muchos turnos, pero iban poca gente. Entonces, bueno, hemos decidido abrir a la ciudadanía que vaya sin turnos. Teniendo en cuenta que estamos en época de vacaciones, mucha gente empieza a viajar, ¿han aumentado la cantidad de trámites a realizarse? Con relación a otros años, no, hasta ahora no he visto un aumento significativo, pero siempre en esta época se aumenta un poquito el trámite de DNI y pasaporte. Recomendación que lo vengan a hacer con tiempo, el DNI demora a veces una semana, a veces 20 días para que les llegue, así que les recomiendo que si se pueden acercar, se acerquen. ¿Estos trámites tienen un valor monetario? ¿Se puede pagar con efectivo? ¿Tiene que ser con tarjeta? ¿Cómo son las formas de pago? Por ahora acá en el móvil solamente con efectivo, los 300 pesos del DNI, 1.500 del pasaporte, 4.500. Por ahora estamos en esos valores, no han cambiado, hay una idea de que vayan a cambiar los valores en breve, es lo que dice RENAPER, lo maneja RENAPER, no lo manejamos nosotros, pero bueno, hasta ahora tenemos esos valores. ¿Cómo puede hacer la comunidad para estar atento por redes sociales? Más que nada uno siempre tiene el celular encima para estar atento cuando se encuentra la van frente a Casa de Gobierno. Como dije, tratar de recordar que estamos los jueves, los viernes de 8.30 a 14 horas, durante los meses de enero y febrero. Ya en marzo la idea es salir a recorrer no solamente los barrios de Ushuaia, sino también los de Río Grande. Gracias. 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 Gracias.